El tema de hoy, gloria a Dios, el tema de hoy, hermanos, para que nos gocemos en la palabra del Señor, oiga lo que el Señor ponía en mi corazón, esforcémoslos a hacer lo bueno, honremos al Rey, hermanos. Esforcémoslos a hacer lo bueno, hermanos, honremos al Rey. Bien, Santiago capítulo 4, mucha gente con ese capítulo tiene miedo, porque ve que Santiago es un poco duro, igual que el pastor Eric, pero vamos a ir, hermanos, a agarrar lo bueno para apartarnos de lo malo, hermano. Bendito sea el Señor. En el versículo 13, Santiago capítulo 4, versículo 13, y el tema se llama, esforcémoslos a hacer lo bueno, honremos al Rey. Amén. Cuando ya todos lo tengamos, me dicen amén, hermano. Y abramosle el corazón porque Dios le está hablando a la iglesia, hermano. Viene el Señor en cualquier momento. Cuando leemos la palabra, meditamos el vivir día a día, que hasta hoy hemos llevado, porque el mañana, dice la Biblia, no lo sabemos. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana, iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será, si la están entendiendo, hermano, porque le hace una pregunta el Señor, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, le responde el mismo Señor, es neblina, y se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. ¿Qué es vuestra vida? En neblina, dice la Biblia, aparece por un poco de tiempo, y luego desaparece. El lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello, como el Señor nos enseña, hermano. Amén. Si el Señor quiere, viviremos, y haremos, entran nuestros planes. Si el Señor quiere, podré hacer lo que yo deseo. Amén. Aleluya. Entonces dice, pero ahora, os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante, es mala. El hacer planes, hermanos, y no depender a Dios. Santiago dice que es jactancia, y eso es malo. Y el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, repita conmigo ese versículo para que oremos. Y el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, es pecado. Padre, gracias le doy por su palabra. Razón tenía David, Señor, porque era un hombre humano como cada uno de nosotros, era un hombre perfecto, que cometía errores y hasta pecaba. Pero David, Señor, me regala un versículo, guiado por tu Espíritu Santo, que dice, Padre, lámpara a mis pies es tu palabra, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a poder ir conforme a lo que tú has escrito, Padre. Porque tu palabra, en ella encontramos vida, en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos entendimiento, Padre. En ella encontramos tu presencia y tu voluntad, Señor. Haz tu reprendo al diablo, en el nombre de Jesús, y lo he hecho fuera de nuestras mentes y de este lugar, Señor. Bendice a los niños, a los jóvenes y a todos los que vamos a oír tu palabra, los que se van a conectar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, aleluya. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Hermanos, el tener una Biblia es lo más lindo que podemos tener como seres humanos. Porque dice la Biblia, hermanos, que Jesús les dijo a sus discípulos, permanezcan en mi palabra. Porque el que permanece en mi palabra, permanece en mí, dice el Señor. Oiga, qué bonito. Permanecer en la palabra es permanecer en Jesús mismo. Permanecer en la palabra, hermanos, es permanecer en el camino de la vida. Amén, aleluya. No debemos de estar peleando, no debemos de estarnos maltratando, no deberíamos de estar cuestionando, no deberíamos, hermanos, de estar dudando. Amén, aleluya. Porque cada uno deberíamos de tener la palabra de Dios, hermanos. Amén, aleluya. Cada uno y cada uno sabe cuando la palabra está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces por las actitudes, por la soberbia o por la razón que sea, el Señor está fuera de nuestro corazón. Amén, aleluya. Y cuando Jesús está fuera de nuestro corazón, hacemos planes, voy a hacer, voy a comprar, voy a edificar, voy a ir, voy a volver. Pero, ¿qué te dijo el Señor hoy en esta mañana? Santo es el Señor. Seamos buenos o seamos malos, ¿qué es la vida? ¿Soy cristiano o soy mundano? ¿Qué es la vida? La palabra nos dice, es como la nieblina. La vida dice que por un poco tiempo, amén, aleluya, aparece y luego, ¿a dónde está su abuelo hoy? Porque el mío está en el cielo. Mi bisabuelo está en el cielo. Uno de mis hermanos está en el cielo. ¿A dónde está tal vez su padre, su madre, ese ser querido que lo enterramos, ¿a dónde está? Vivió por poco tiempo. Y nosotros, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Para dónde quiere ir? ¿Y cuándo quiere volver? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuáles son sus planes? Porque el estar en la iglesia es que nos enseñen la palabra de Dios. Que seamos humildes para depender de la sabiduría de Dios, hermano. Amén, aleluya. Es por eso, hermanos, que nosotros se lleva un tiempo que ya no queremos salir de la casa de Dios. Porque Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo en ti está la palabra de vida eterna? Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Comprendo a Pedro, porque yo estoy viviendo eso. Yo sé que apartado de Dios mi vida corre peligro. Yo sé que haciendo lo que a Dios no le agrada a mi familia corre peligro. Yo sé, mi hermano, que desobedeciéndole a Dios la congregación entera va por camino de muerte. Oiga, porque mis pensamientos no son los del Señor. Mis planes no son los del Señor. Mis caminos no son los del Señor. El camino del Señor es uno solo. Y es el que dijo Jesús, yo soy el camino. No hay camino, es uno solo. Amén, aleluya. Es Jesucristo, mire. Porque, hermano, muchas veces, hermano, el corazón de nosotros se constricta cuando oímos esta palabra. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos pensando mal. Que estamos pidiendo mal. Y que estamos actuando de una manera, como dijo este varón aquí. Oiga, con soberbia o jactancia. Muchos nos jactamos de que vamos a hacer un edificio. Muchos nos jactamos de que vamos a comprar un rancho. Muchos nos jactamos de que vamos a comprar y hacer y tener. Muchos nos jactamos de que vamos a ir y que el otro año vamos a volver. Amén, aleluya. Muchos hicieron planes y dijeron voy por tres años. Por cuatro años, por cinco años. Si no sabes si mañana va a llegar. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Oiga, el lugar de lo cual debería de decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto que anhelamos. Si el Señor quiere, hijo, me voy a ir a los Estados Unidos dos, tres años. Y vuelvo en el nombre de Jesús y Él me da vida. Pero ¿cuántos padres reciben a sus hijos en ataúd en sus países? ¿Cuántos padres reciben a sus hijos? Que hicieron promesas a Dios al venir a las diferentes naciones por una mejor vida. Y vinieron a entregarse a los vicios de las drogas. Y vinieron a entregarse a los vicios del alcoholismo, de la prostitución, de las fiestas paganas y mundanas, a la idolatría. Y tuvieron que llegar en un ataúd y sus almas, ¿quién sabe a dónde fueron? Por eso, iglesia, Dios te está hablando. De que afirmes tus pasos. Y que esta palabra sea la luz que alumbre. Cada vez que levantes tus pies y abras tu boca. Bendito sea el Señor, aleluya. Si Dios quiere, viviremos. Amén, aleluya. Mira, hermano, esto lo ve educando a uno. Aún como siervos de Dios, muchas veces hacemos planes en las iglesias. Pero hay veces los planes no salen, porque tal vez Dios lo quiere de esa manera. Dios hace como Él quiere. Amén, aleluya. Mire que lindo. A nosotros, a todos los que nos toque honrar a Dios, hermano. Glorificar a Dios. Y darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Mira, hermano. Es bonito tener una Biblia. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo historia. Uno va aprendiendo y oyendo testimonios que la Biblia nos enseña. De hombres y mujeres. Que el Señor levantó. Que el Señor exaltó. Peticiones que el Señor respondió, hermano. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Mire. Desde antes el Señor, usted sabe que envió a un hombre a libertar a su pueblo, a Moisés. Pero el tiempo de Moisés sobre la tierra fueron 120 años. Y aún que estaba bien, fuerte, vigoroso. Un día el Señor lo llamó y le dijo, es tiempo de que te reúnas con tus padres. ¿Se acuerda? A nosotros nos va a llamar el Señor también. Y qué lindo que sea el Señor el que nos llame para reunirlos con nuestro padre, hermano. Pero mire, quedó Josué. Y a Josué se le terminó el tiempo sobre la tierra. Y el Señor lo llamó. Amén, aleluya. Después de Josué, quedó Otoniel. Y de Otoniel llegaron y fue la historia que llegó. A ser profeta de Dios, juez de Israel, Samuel. Aquel niño que nació por el clamor de una madre que se lo presentó al Señor desde el primer año de vida. Y le dijo, lo dejo en tu casa, Señor. Y ese niño ministraba en la presencia de Jehová todos los días de su vida. Amén, aleluya. ¿Se acuerda? Hoy nosotros los padres dejamos a los niños dormidos. Hoy nosotros los padres no queremos molestar al niño. No queremos levantar la niña. ¿Quién te la está ministrando? Si a Samuel lo ministraban en la casa de Dios. Miren, hermano. Abra su corazón. Ese niño creció y se fortaleció en la presencia de Dios, dice en la Biblia. Ese niño llegó a un grado, hermano, de oír la voz del mismo Dios diciéndole, Samuel, Samuel. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Oyó la voz de Dios y no estaba dormido. Estaba queriéndose dormir. Cuando él se estaba queriendo dormir, el Señor le decía, Samuel, Samuel. Y como él no sabía quién le hablaba, corría a don Delí y le decía, ¿qué quiere, mi Señor? Pero no era ese Señor el que le hablaba. Era el Rey de Reyes y Señor de señores el que le estaba hablando. Amén, miren, hermano, Dios le estaba empezando a revelar a Samuel su voluntad. Porque cuando nosotros ya perdemos la revelación de la voluntad de Dios, aunque sigamos siendo cristianos de 30 años, ya Dios nos va a tratar como un rebelde. Ya Dios nos va a tratar como un desobediente. Ya Dios nos va a tratar como un tibio ni como un frío. Por eso Dios le dice a la iglesia, o eres frío o eres caliente. Porque tibio, le doy asco, dice al Señor, cuando estoy tibio, te vomitaré. Por eso cuando Satanás sale de un cuerpo, cuando lo echamos huel en el nombre de Jesús, ¿sabe cómo sale? Vomitado. Porque Dios abomina lo tibio. Eche de ver. Eche de ver. Sale una pestilencia de la boca de una persona que está poseída por Satanás. Y sale un vómito. Amén, aleluya. ¿Y sabe quién nos está echando fuera? El Cristo del poder. Porque no podemos echar fuera a un demonio como otro demonio. A los demonios solo los echa fuera el nombre de Jesús. Y los demonios solo le obedecen a Jesús. Oiga. hermano, entonces ahí miramos a Samuel, juez de Israel. Pero los días de Samuel pasaron también. Y cuando Samuel llegó a ser anciano, que ya no podía juzgar a Israel. Samuel puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero el pueblo comenzó y le dijo, Samuel, tus hijos son perversos. Tus hijos se han corrompido. Samuel, tus hijos se dejan sobornar. Venden la palabra. Actúan como los perversos quieren. Y empezó el pueblo a pedir un rey, hermano. Amén, aleluya. Le dijo, no queremos a tus hijos gobernando al pueblo. Ponlos un rey para que nos gobierne. Amén, aleluya. Qué lindo, hermano. Y ¿sabe qué pasó? Samuel entristecido de ver la actitud de sus hijos. Oró a Dios. Y Dios le dijo, unge a Saúl como rey. Agarró, mire el cuerno con aceite. Y le dijo a Saúl. El Señor te ha escogido como rey de Israel. Para que gobiernes este pueblo. Con justicia y con verdad. Amén, aleluya. El Señor estará contigo. Y así fue, hermano. Dios estaba con Saúl. Todas las batallas que Saúl peleaba las ganaba. Porque Dios peleaba por él. Pero Saúl fue viendo gloria. Fue viendo poder. Fue viendo de todo. Fue viendo de todo. Y listo sea el Señor. Lo bueno que Dios le estaba proveyendo. Hermano. Y eso pasa en nuestro corazón. De no tener nada. Al venir a tener de todo lo que Dios nos da. Allí hay que cuidarnos. Muchos que no tenían nada. Clamaban a Dios. Y hoy tienen carro. Y no vienen a la iglesia. Muchos clamaban a Dios cuando no tenían nada. Y hoy lo tienen todo. Se han apartado de la voluntad de Dios, hermano. Oiga. Se han apartado de la búsqueda de Dios, hermano. Se les olvidó la oración. Se les olvidó la lectura bíblica. Se les olvidó que es si Dios quiere. No lo que nosotros queremos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire. A Saúl se le olvidó y se confió. Amén. Aleluya. Qué tristeza sentía Samuel al ver que sus hijos lo decepcionaron. Al ver que sus hijos le fallaron a Dios. Y le fallaron a su padre. Qué tristeza sintió Samuel, hermano. Cuando dio la voz de Dios y le dijo. Oye, Samuel. Mira lo que hizo Saúl. Amén. Aleluya. Saúl me había llegado. Oiga. Cuando Samuel ya sabía lo que había hecho. Y qué tristeza sintió en el corazón Samuel. Porque a Saúl lo amaba como hijo también. Samuel amaba a Saúl como a su propio hijo. Tanto que le dolía. Y el Señor estaba tan indignado con Saúl, hermano. Por su desobediencia. Que reprendió a Saúl y le dijo. Hasta cuándo llorarás. Oiga. A Saúl. Hasta cuándo dejarás de estar llorando por ese rebelde. Hasta cuándo dejarás de estar llorando por ese desobediente. Levántate. Levántate. Deja de llorar. Toma el cuerno con aceite. Porque me he provisto a un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya y húnjalo a él también. Amén. Aleluya. Porque a este lo desecho. Mira, hermano. Mi almira que a un Dios habiendo desechado a Saúl. Seguía siendo rey. Ah. Seguía gobernando al pueblo. Pero ya no era el rey. Que glorificaba a Dios en las victorias. ¿Por qué? Porque hasta un gato lo asustaba. Ya no tenía fuerza para pelear. Ya no tenía autoridad para pelear. Ya le daba miedo. Amén. Aleluya. Ya le tenía miedo al enemigo. Porque había perdido el temor y el miedo a Jehová. Bendito sea el Señor. Aleluya. La Biblia dice. Que tu miedo y que tu temor sean a Dios. Aleluya. Cuando vayas a pecar. Dile, tengo miedo a Dios al pecado. Cuando vayas a desobedecer. Dígale, temo a Dios. Porque es mejor temerle a Dios. Y no tenerle miedo al diablo, hermano. Saúl seguía siendo rey. Y miramos aquel día en el tiempo. De aquel paladín, hermano. Que ustedes conocen la historia. Ya ni la Biblia la leemos. Miraban gigante a Goliat. Porque a Dios ya lo miraban pequeño. Bendito sea Dios. Cuando la gente no ora. Cuando la gente no ayuna. Cuando la gente no viene a la iglesia a oír palabras de Dios. Cuando la gente no obedece. A Dios lo mira pequeño. Y el problemón lo mira grande. Amén, aleluya. Él se vuelve un corazón incrédulo. Porque ya el Espíritu de Dios. Ha salido de ahí. Mira, hermano. Entonces, hermano. ¿Qué tuvo que pasar? Que viniera aquel que no sabía ni usar las armas. Oiga. Y lo que me admira. De ese hombre. De ese joven. Que dice en la Biblia. Que era hermoso. Rubio. Ojos azules. Y de hermoso padecer. Oiga. David. Lo describe en la Biblia. Como fue descrito nuestro Señor Jesucristo. Que era un hombre rubio. Hermoso padecer. Lo que me admira. Que hacía hermoso a David. Era que cuando llegó donde el rey. ¿Quién es ese incircunciso? Oiga. Que tiene así. Al pueblo de Israel. Hoy la iglesia no quiere ni alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Por su pecado. Hoy la iglesia no quiere ni darle gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quiere. Dejar lo malo. Pero cuando un corazón se dispone a dejar lo malo. Tú eres el que parece loco. Pero tú eres ese David. Que viene a glorificar y exaltar. El nombre de Dios. Aleluya. David entró en medio del pueblo glorificando a Dios con sus palabras. ¿Quién es ese? Oiga. Que al pueblo de Dios lo tiene en esa situación. Al pueblo de Dios lo tiene en esa manera. Al rey. Oiga. Que miró no una victoria. Todas las que peleaba. Dios le daba la victoria. Y hoy un solo hombre. Oiga. Y lo miran gigante. Lo miran tan grande que no se quieren acercar a él. ¿Sabe por qué? Porque había desobediencia. Porque había rebeldía. Y lo más duro. Que no era ni siquiera del pueblo. Sino del mismo rey. Porque el pueblo. Cuando tiene quien lo gobierne. Aunque quiera hacer lo que quiera. No puede. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Lo que hace. El que lo está gobernando hermano. Por eso yo digo. Que para donde va su pastor. Para allá van. Las que dicen que son ovejas. Porque un pastor sin vergüenza. Lo que tiene son cabras. Un pastor sin vergüenza. Lo que tienen son lobos. Vestidos de oveja. Hermano. Mire. Yo le digo por eso. El que sabe hacer lo bueno. Y confía más en el hombre. Le va a ir muy mal. En aquel día que Cristo venga. Porque si usted sabe hacer lo bueno. Y me mira a mí haciendo lo malo. No me imite. No porque me ama. Déjeme hacer lo que a mí me pega la gana. Haga lo que dice la palabra. Amén. Aleluya. Si su pastor está en pecado. Resprende ese pecado. Si su pastor está en adulterio. En fornicación. Párese como se paró David. Delante del rey. Y de todo el pueblo. Y dígale. Papá. Eso no se hace. Amén. Aleluya. Mire. Está tremendo. Porque hoy vivimos hermano. Hoy la iglesia confía tanto en su pastor. Oiga. Y usted la misericordia de mí y ustedes hermano. Hoy la iglesia ni lee la Biblia. Porque su pastor le predica. Y todo lo que el pastor dice. Así es. Y si el pastor te dice que en adulterio te vas para el cielo. Tú te crees que te vas para el cielo. Pero la Biblia dice. Que los adúlteros y fornicarios. No entrarán en el reino de los cielos. No para condenarte. Sino. Para que dejes de hacer lo malo. Y entres al reino de los cielos. Aleluya. Sin padres. Mi alma alaba al Señor. Vea la diferencia. De lo que es. Tener una Biblia. Yo no puedo ver que hay cristianos que son cristianos. Le mandan de comer al pastor. Le mandan de comer a los padres. Le mandan de comer a los hijos. Le mandan a todo el mundo. Hasta el marido. Que no es de ellos. Y no pueden comprar una Biblia. Levanten su Biblia. Iglesia de Venecero. Levanten su Biblia. No la prestada. La suya. Es contigo que está hablando el Señor. Tienes para todo. Pero no para comprar una Biblia. Mira hermano. Yo no te quiero ofender. Ni te quiero avergonzar. Si tienes para un celular. Es más barato una Biblia. Y tienes más poder que un celular. Bendito sea el Señor. Si tienes para un par de tacones o vestidos. Es mejor la Biblia. Y ella te va a cambiar. De la corona de la cabeza. A la planta de tus pies. Mi alma. Alaba al Señor. Aleluya. Yo no te puedo cambiar. Pero la palabra de Dios. Te cambia. Porque te cambia. Mi alma. Bendice el nombre del Señor. Aleluya. Yo ya me cansé de pelear por el vestuario. Si usted quiere ser santo. Lea la Biblia. Amén. Aleluya. Y si se quiere perder. De igual manera. Haga lo que quiera. Pero mi obligación. Es lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Tú predícales la palabra. Si ellos te oyeren. Dale gloria a Dios. Y si no te oyeren. Es porque son pueblos rebeldes como Saúl. Aleluya. Sí, Señor. Y hoy el pueblo está lleno de rebeldía, hermano. Pero nosotros tenemos que forzarnos, hermano. ¿Cómo yo voy a ser pastor de Biblia en celular, hermano? ¿Cuántos hoy han cortado el celular? ¿Han cortado la Biblia? ¿A cuántos se les descargó la tableta? ¿Se les descargó la Biblia? ¿Cómo están cortado la Biblia? Amén. Aleluya. Hoy a los buenos le están diciendo malo. Y a los malos buenos. La Biblia no la quieren. Pero la perversidad. ¿Cómo la demuestran? Mire qué lindo. Jóvenes con el corazón endurecido. Enseñan el iPhone 14. Pero ¿a dónde está tu Biblia, joven? Amén. Hablan de toda la tecnología y ciencia. Pero ¿a dónde está la palabra en tu corazón? Mi alma alaba al Señor. Vive, hermano. Dios está preparando a su pueblo porque él viene, hermano. Hermanos. Qué lindo es que haya la palabra de Dios en mi iglesia. Sabe, hermano, que aún habiendo ungido a David, el Señor. Y saber todo lo que sabemos de David. David también le falló al Señor. ¿Ah? Y Samuel ya no estaba para amonestarlo. Ya Samuel no estaba para amonestarlo. El que lo había ungido ya no estaba. Pero Dios siempre tendrá profeta en la tierra. Y no es como estos sinvergüenzas escupe saliva. Sino aquellos que sacan a la luz el pecado. Y ya hablan justicia y verdad de Dios. ¿Como cuál pastor? Como Namán. Como el profeta. Natán ya no estaba Saúl. Pero cuando David cometió su pecado. Le llegó el profeta de parte de Dios. Y cuando le contó la historia. Le dijo David. Que ese varón muera. Y que pague cuatro veces lo que ha robado. Pues sabes quién es ese varón sinvergüenza. Eres tú. Mátate solo. Así es. Aleluya. Hoy estábamos esperando al profeta. Que te venga y que te sople. Así te dice el Señor. Pues así te dice el Señor. Aprendamos a hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Es pecado dice la Biblia. Sí padre. Vean la diferencia. Llegó Natán. Y sabes que me enseñaba la Biblia. Que habían reyes sobre la tierra. Pero sobre los reyes estaba el profeta de Dios. Porque al rey nadie le podía llamar la atención. Pero a Dios nadie lo puede detener cuando trae la palabra también. Tenga la posición que tenga. Tenga el dinero que tenga. Tenga el título que tenga. Se crea lo que se crea. Así te dice el Señor. Apártate del mal y haz el bien. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sea quien se sea. La palabra es de Dios hermano. Hoy muchas veces no queremos ser exhortados. Porque somos los pastores de la iglesia. No queremos ya ser exhortados. Porque somos los líderes de la iglesia. Porque somos los ancianos de la iglesia. Ya no nos queremos ni humillar. Se humilla más la visita que el anciano. Pues así te dice el Señor. Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Miren hermano. Hay que tener cuidado de las acciones y las actitudes. Y de lo que planeamos y pensamos. Y de lo que hablamos. Amén. Aleluya. Miren. Dios me ha enseñado a tener paciencia. Amén. Y no crea que mucha. Porque yo soy bien bravo con los sinvergüenzas hermano. Ese muchacho que está ahí sentado. Pregúntele cómo estaba cuando llegué a la casa de él. El diablo sabe. Llegamos a la casa de él. Se le revolvió el diablo y comenzaron a poner reggaetón. A ratito rancheras. Y salí con autoridad. Y le dije. Oye hermano. A los dos. Regálenme un minuto que voy a hablar con ustedes. Porque a mí Dios no me mandó a andar otorgándole las invergüenzadas a nadie. Y si me oye en gloria a Dios. Y si me corre. Me sacudo. Los pies. Bendito sea el Señor. Porque Dios no obliga a nadie a que vengan a él. Dios quiere que le abran el corazón. Y lo dejen entrar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Miren hermano. Un día que ese joven les testifique. Ay hermano. Y Cristo te ama bien borracho y sinvergüenza. Llega el hombre de Dios. Y le ponen una grande rancherosa. Yo no voy a cantar ranchera. Voy a cantar alabanza. Ponen unos grandes reggaetonazos. Yo no voy a oír a ningún sinvergüenza. Voy a alabar a Dios. A donde voy. Amén. Aleluya. Y como es que el diablo se va a poner sobre mí. Cuando dice la Biblia que él está bajo la planta de mis pies hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes aprendan. Pero el Señor le dijo. Como es que un ciego. Va a guiar a otro ciego. Así es. Aleluya. Como un reggaetonero. Ve a echar afuera otro demonio de reggaetón. Porque hoy en iglesia es puro reggaetón. Así es. Amén. Aleluya. Es por eso que aquí. Si a usted le gusta el reggaetón y la bachata. Dios lo va a transformar. Para que alabe. A su Señor. Con todo el corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno. Reyes y reyes y reyes y reyes. Los reyes que hacían lo bueno Dios estaba con ellos. Pero los reyes que hacían lo malo Dios los desechaba. Y terminaron mal. Tantos reyes hay en la Biblia. Pero les voy a mencionar uno. Acá. ¿Cuánto ha podido hablar al rey acá? Su mujer. Jezabel. Hombres. Desgraciados. Miserables. Arruinados. Que necesitan pararse nuevamente. Y poner la mano en el arado. Y decirle al diablo. Yo soy la cabeza de este hogar. Amén. Aleluya. Yo soy la cabeza de este hogar. Yo soy el hombre que Dios llamó aquel día. Que acepté a Jesucristo. Como Señor y Salvador. Cuando mi mujer hable por el diablo. Que Dios lo resplenda. Pero yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Mi alma. Alaba al Señor. Exactamente. Hoy. Jezabel gobierna los hogares. Porque el hombre. Le tiembla a la mujer. Si ella quiere. Viene a la iglesia. Y ahí viene el perro detrás de ella. Pero si ella no quiere. Allá se queda el perro. Comiendo en la casa con ella. ¿Por qué le dice perro en la Biblia? Porque se vuelven mudos. Ante el pecado. No se doblan ante Dios. Sino que ante ese demonio. Y lea la Biblia. ¿Quién levantó a Acán? A Caz. Lea la Biblia. El propósito de Dios. Para la vida de ese varón. Y lea la Biblia. ¿Quién arruinó toda su vida? Oiga. ¿Sabes? Yo no quiero que ninguna de mis amadas hermanas se sientan mal. O que se sientan Jezabel. Reprendan al diablo. Ustedes son aquellas marías. Que pidieron perdón. Ustedes son aquellas mujeres pecadoras. Que un hierro nos pierde el Señor. Aquí no hay ni una Jezabel. Que Dios reprende ese demonio. No estamos invocando aquí. Espíritus inmundos. Sino al Espíritu de Dios. Hermano. ¿Qué les quiero decir iglesia? Que si el marido se somete a Cristo. La mujer se va a someter a usted aunque no quiera. Porque el Espíritu Santo. Va a quebrantar su corazón. Ella puede pelear conmigo. Pero con Dios no pelea. Ella ama también al Señor. Ella ama al Espíritu de Dios. Si el hombre se somete a Dios. Su esposa. No se va a poner renuente ante el Señor. Porque como yo amo a Dios. Mi esposa también lo ama. Usted ama a Dios. Y su esposa. También lo ama. Bendito sea el Señor. Hay veces tenemos que perdonar. No porque queramos. Sino porque amamos a Dios. Y el que no perdona a su hermano. Tampoco a él Dios lo perdonará. Dice la Biblia. El que no perdona a su esposo. Tampoco Dios lo perdonará. El que no perdona a su esposa. Tampoco Dios lo perdonará. Bendito sea el Señor. Pero que cristianos somos hoy. Cantamos en la iglesia y aborrecemos. Manos, si aborreces a alguien. Si odias a alguien. Métete en un tiempo con Dios. Dile sana mi corazón. Y apártate por un tiempo de esa persona. Cuando vengas cambiado, transformado y convertido. Vuelve a que te mire. Que ya no eres el mismo. Hasta tu mirada expresa otras cosas hermano. Bendito. Porque cuando hay odio y rencor. Nuestra mirada es diferente. Amén. Aleluya. Miren. Que tremendo hermano. De mi el diablo puede testificar. Todo lo que quiera. Y yo le doy gracias a Dios. Que usa Satanás para que se dé cuenta. Todo aquel que no me conoce. De donde Dios me trajo. Yo le doy gloria a Dios. Cuando hay alguien que diga. Miren ese pastor era. Uy ese era. Ese era. Ese era. Que hablen más. Y que lo siga usando más el Señor. Para que se den cuenta. De a donde Dios me trajo. Cuando le digan. Cuidado con el pastor. Que siguen lo mismo. Ahí cuídense. Cuando a mí me digan. Miren pastor esa mujer. O ese hombre que está en su iglesia. Que lo miro en el video. Brincar y cantar. Que dice que Dios. Y siguen lo mismo. A mí me pueden decir. Lo que quieran de su pasado. Pero de su presente. Yo. Quiero creer. Que ustedes están firmes en Dios. Amén. Aleluya. Yo quiero creer. Que ustedes están esforzando. Por agradar a Dios. Porque lo que me vengan a decir. De ustedes antes. De haber venido a Cristo. Que gaste toda la energía. El diablo. Hablando de ustedes. Pero ahora. Que me vengan a decir. Hermanos. Que andan en fiestas. Así como Saúl. Desobedeció a Dios. Así desobedecemos nosotros. Que ahora. Usted se siente más complacido. Andando con malas amistades. Que con los hermanos. De su iglesia. Amén. Aleluya. Mire hermano. Eso. No le agrada a Dios. Es malo. Porque vienen a desgracia. A nuestra vida. Por las malas amistades. Agúntate con lobos. Y aunque eres gato. Vas a aprender a huyar. ¿Ah? Denle un aplauso al Señor. Por esa sonrisa. Ja, ja. Amén. Aleluya. Agúntate con tigres. Y aunque eres conejo. Vas a parecer pintado. ¿Sí? ¿Ah? ¿Usted cree que solo porque yo sea la luz del mundo. Yo me voy a llevar metido en los bailes hermano. Para alumbrar. Allí me van a apagar. Y si un botellazo en la frente. Me van a apagar la luz. ¿Qué tiene que andar haciendo metido el cristiano ahí? Ah. Que Dios reprenda al diablo. Si quiere compartir con alguien una carne asada. Invite a la congregación hombre. Vámonos. Vamos a carne asada. No. Pero quieren hacer su pollito. Su carne asada. Y invitan a todos los perversos que tienen de amigos. Y al pastor. ¿Por qué no? Hagan una carne asada. Pero lleven a sus hermanos a comer. Lleven a una gente que tiene hambre. Que no tiene que comer. Pero no. A todos los vanagloriosos. A todos los actanciosos. A todos los soberbios. Y cuando viene a la iglesia. Bien contaminada de soberbia. Pero aquí le sacamos las pulgas. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Nosotros somos templos morados del Espíritu Santo. ¿Sabe hermano? Les voy a leer la Biblia. Porque ese reloj faltan 20 minutos. Que tarde. Hermanos. La mayor parte de los reyes. Le fallaron al Señor. La mayor parte de los reyes. Le fallaron al Señor. Y la mayor parte. Yo creo que todos los hombres. Le fallamos a Dios. Pero ¿sabe qué es lo malizo? Que en la tierra. Hubo un hombre. Y usted sabe. Hubo un hombre que no le falló a Dios. A la tierra vino un hombre. Que fue rey. Y que es rey. Y no le falló a Dios. Y tampoco le falló al pueblo. Cuando un rey le falla a Dios. Le falla al pueblo. Pero vino un rey. Enviado por Dios. Que no le falló a él. Ni tampoco a nosotros. Levánteme la mano uno. Que diga que Jesucristo le ha fallado. Levante y diga. Jesucristo me ha fallado. Hermano. Él es fiel. Aunque nosotros seamos arrogantes. Aunque nosotros seamos abstanciosos. Vanidosos. Aunque nosotros. Hagamos planes para ir y volver. Hermano. El Señor. No era así. Él le dijo en aquel momento de oración. Si quieres. Pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero que no se haga lo que yo quiera. Sino. Que se haga tu voluntad. Señor. En el nombre de Jesús. Oye. Ese Señor. Es rey de reyes. Que ni le falló a su padre. Ni le falló a nosotros. Tampoco. Miren. Y cuando venimos a la iglesia. Es el nombre de Jesús. El que venimos a exaltar. Hermano. Bendito sea Dios. Miren lo que dice Isaías 52. Hermano. Lejamos un poquito la Biblia. Ay padre. Que se vaya con. Que sea la palabra en el corazón. De que compre en Biblia. Ay salve. Mi alma alaba al Señor. Si padre. Isaías 52. Versículo 1. Oiga lo que dice este profeta. Gloria a Dios. Cuando el profeta hablaba. El Espíritu Santo. Hablaba por él hermano. Dice la Biblia. Despierta. Despierta. Vístete de poder. Oción. Vístete. Tu ropa. Hermosa. Oh Jerusalén. Ciudad Santa. Porque nunca más. Vendrá a ti. Incircunciso. Ni inmundo. Sacúdete el polvo. Levántate. Y siéntate. Jerusalén. Suelta las ataduras. De tu cuello. Cautiva. Hija de Sion. Porque así dijo Jehová. De balde fuiste. Vendidos. Por tanto. Sin dinero. Seréis. Rescatados. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga hermano. ¿Sabe cuál es la raíz de todos los males? Amén. Aleluya. El amor al dinero. La raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Y nosotros muchas veces. Estamos vendiendo la salvación. Por el dinero. Estamos cautivados. Por el dinero. Estamos atados. Encadenados. Y hasta el cuello. Por el dinero. Pero miren cuántas haranas del diablo. Tienen una harana y quieren otra. Tienen dos y quieren la tercera. Le deben al medio mundo. Y quieren haranarse con el mundo. Mano. Suéltate. Hija de Sion. Denle un aplauso al Señor. Ay padre. Y esas son ataduras hermano. Si una deuda no te deja buscar la presencia de Dios. Imagínate con dos deudas. Si dos deudas. No te dan tiempo para buscar medio día. Hasta que sientas la presencia de Dios en un lugar. Porque no hay tiempo por la deuda. ¿Cómo vas a hacer con tres deudas en el hongo? Se va a llegar un tiempo. Que va a llegar como aquella mujer jorobada. Que abría la puerta de la iglesia. Y todo lo que enseñaba era la joroba que andaba en el hongo. Pero en la iglesia estaba Jesús. Cuando ya no aguantaba con esa joroba. Se le acercó un poquito y le dijo. Mujer. Queda libre de su atote. Yo le aconsejo a la iglesia hermano. Si no necesita. Deje de andarse enjaranando. Usted no necesita dinero para ser salvo. Usted no necesita tanto de lo que anhela su corazón de carne. O de piedra. Para servirle a Dios con todo su corazón. Amén. Aleluya. Quédate beber un poquito de agua. Ya voy a terminar. Y aunque les parezca mentira. Lo que les estoy diciendo. ¿Por qué les predico? Porque yo ya no viví. Un día mis hermanos amados. Recibo una llamada. De mi madre. En mi corazón está. Pedirle a Dios el sustento. Para que a mi madre no le falte nada. Mi abuelito. Mi abuelita. Poderles compartir la bendición. Mi abuelo ya murió. Pero cuando estaba en vida. Yo le decía. Señor proveenme. Para darle su comidita. A mi familia. A mis abuelos. Que ya no trabajan. Ahí estaba. Pero tengo una tía. Que Dios me la bendiga. Y me la convierta. En el nombre de Jesús. A él hermano. Una de esas hijas hermano. O de esos hijos que tenemos. Que somos alcahuetes. Con ellos hermano. Que todo lo que piden. Hay que dárselos. Y que no importa. De a donde sale el dinero. Para dárselos. La niña quiere carro. Hay que ir a sacar un préstamo. Para comprarle un carro. La niña quiere. Que quiere la niña. Pues vamos a pedir un préstamo. Para que la niña. Pero que triste. Es que la niña. Se ande enjaranando. Enjaranando. Y después la niña. Y los papás en la calle. Pues la niña. Como de 35. 40 años. La mañosa de mi tía. Que Dios me la bendiga. Que la amo. Se había quedado callada. Un día salió. Que quería poner su negocio. Si padre. Así como a muchos. Se los mete. Que queremos poner un negocio. Es mentira. No padre. Yo no puedo mentir. Sale mi tío. Un día. Que quiere poner un negocio. Pero para iniciar el negocio. Hermano. Se ocupaba billete. Y entonces. Comienza a lavarle la cabeza. A su pobre viejito. Así como trabaja el diablo. Yo aquí les predico a ustedes la palabra. Pero allá afuera. ¿Quiénes los agarran para hablarles? ¿Ah? Allá le dicen. Ese pastor está loco. Ese abote tiene amarrado en esa banca. Ese pastor lo obliga. Yo no obligo a nadie. Usted ande como el diablo quiera. O como el Espíritu Santo lo mande. Agarra a mí. Y al pobre viejito inocente. Como amaba a la muchacha. No le dice absolutamente a nadie. Saca las escrituras de su casita. Que toda su vida había trabajado. Para hacer su casa. Y se va calladita. Para el banco. Con el viejito. ¿Ah? Y saca un gran prestamote. Que usted no tiene idea. Y los papelitos en el banco. Y el pobre nieto. Trabajando. Orando para los rijolitos. Fue deficiente. Con los rijolitos. Tranquilo. Trabajando. Y trabajando. Y trabajando. El hombre. Miren. Un día. Mi pobre viejita. La abuelita. Sale por la ventana. Y miran que le andan tomando fotos a la casa. Los irán a hacer una revista. ¿Qué? Dijo la viejita. Fíjate. Y rapidito al celular. Fíjate, Fanny. Que aquí andan unos. Aquí andan unos hombres. Bien bonitos. De corbata. Dice. Bien arregladitos. Es un gran carro. Allá afuera. Tomándoles fotos a la casa. Amén. Aleluya. ¿Vive? Y tomándoles fotos. Una gran casota, hermano. Dios mío. Y mi mamá dijo. Vaya que era. Pues uno se preocupa. Viene rapidito mi mamá. Y ahí estaban todavía. Tomándole medidas de esquina a esquina. En la casa. Dos plantas. Quince metros de frente. Y no sé cuántos para adentro. Ah. Miren. Oiga bien, hermano. ¿Por qué me pones a hacer esto? Mano. Porque Dios no quiere que te desgracíes la vida, hombre. ¿Cuántos están en eso de quererse enjaranar y después los voy a ver en la calle? ¿Ah? ¿Ah? Porque toda la vida, hermanos. Hace lo que se les pega a la gana. Y todavía tienen valor de decir es la voluntad de Dios. Si Dios dice sin dinero. Amén. Aleluya. Amén. Oiga. La cobija se extiende hasta donde se ajusta, hermano. Por eso a las hijas hay que enseñarles que uno es pobre y con lo que Dios nos da, van a tener ellas. Aunque pida humanidad, párese como hijo de Dios que es. Y enseñenles que les daño de lo que Dios nos da. Amén. Aleluya. Allá viene, hermano, y cuando mi mamá llega, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo está esta situación que andan aquí? Se presenta con una carta en la mano. Oiga. Un abogado. El gerente de un banco. Y otras personas. A ver, ahí como cuatro. ¿Qué pasó? Miren. Tenemos esta carta. Hay un préstamo que embarca esta casa. Y tenemos no sé cuántos meses de no recibir un pago. Y la tía sinvergüenza, que yo la amo también. Y a veces me enojo con ella, hermano. Porque es que no se mete en uno y sale de otro. Y ahí está, miren. Aquel gran préstamo. ¿Ah? Aquel gran préstamo. No ponerse a pensar que la casita los cubría del... Los cubría del agua, del sol. Los cubría, los protegía de la delincuencia. Mandar las cosas. Miren. A empeñar la casa y se le iban a quitar, hermano. La casa. Me pregunto, ¿a dónde está ese dinero? ¿Sabe a dónde estuvo, hermana Milde? En tacones. En pinturas. En comer y en comer y en comer y en comer y en derrochar, derrochar. Miren, hermano. Es tan ignorante el corazón de nosotros los cristianos. Que somos con el espíritu de Juan Garabato. Ajá. Juan Garabato. Mujeres vanidosas. Hombres vanidosos. Y si la mujer es vanidosa, es porque el hijo del diablo es vanidoso también. Mi mujer, hermano, con la guianza del Espíritu Santo, no va a venir a apantallar lo que no somos. Somos hijos de Dios. Humildes. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y cuando todo en serio, primo, usted sabe, si usted ha dio cuenta de eso, en todo en serio, ya la casita tenía una semana, ya andaban quitándola prácticamente. Amén, aleluya. Ya la andaban quitando la casita. Y empezó mi abuelo con problemas del corazón, de la circulación y todo. Y después todos los que venían detrás de él, hermano. ¿Ah? ¿A quién cree que se le hizo? Al Señor, porque ahí tuvimos que clamar para pagar esa gran deuda. Tuvimos que clamarle a Dios para pagar esa gran deuda. ¿Usted cree que se compuso? Le sacamos la deuda y a los meses empeñó un carro. Y mucha gente viene a la iglesia para que le resolvamos sus necesidades económicas. ¿Quién te metió a esa puercada en la que te metes? Es porque no te predican la palabra, mi hermano. Cuando se le meta la vanidad y usted no pueda, reprenda ese demonio. Si no tiene carne, coma frijoles. Amén, aleluya. No puede tener un espíritu de vanidad. No puede apantallar lo que no es. No puede aparentar lo que no es. Amén, aleluya. Si usted mira a los hijos del alcalde bien vestidos. Gloria a Dios, ellos pueden. Pero si yo no puedo, no me les voy a igualar. Amén, aleluya. No, si yo miro que los artistas andan bien arregladitos ahí, yo no puedo ser mi artista. Yo tengo que seguir con el hachi y el machete. Traerle el sustento a mi casa. Amén, aleluya. Por eso el Señor te enseña a ser buen administrador en todo. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Bendito sea el Señor, aleluya. Necesitamos. Yo sé que si mi tía mira esto, se ve enojado. Y no solo mi tía, algunos y algunas ya están bravos aquí. Pero ojalá Dios quiera que no te vaya a ver en la calle y recordarte cuando paraba la trompita como que te picaron las hormigas. Es un consejo y un testimonio vivido, real, el que te estoy dando. Es un consejo. ¿Cómo se pone a creer que yo por andar de vanidoso voy a ir a empezar a empeñar mi casita que me partí el lomo, que Dios me dio la fuerza para pagarla? Y solo por darle gusto a mis hijitos voy a ir a empeñar mi casita. Y cuando lo miran viejo a uno, mire, una patada. Y al asilo de ancianos. Todo lo que mira en sus hijos, está en el corazón de sus padres. Todo lo que miren esos niños de la iglesia, eso es lo que está en el corazón de sus padres. No hay nada más. Porque mi Abraham, ni a la tienda puede ir él solo. Mi Britney ya puede, pero no la dejo ir sola tampoco. ¿Ah? Yo tengo una tarjetita de crédito, hermano. Pero yo creo que la camino soldado en la cartera. Porque hay gente que se vuelve loca porque le dieron una tarjeta de crédito. No, si para deshacerles en un ratito, para que pagues ese crédito, es donde te quiero ver. Pastor, ole por mí. Pastor, ole por mi finanza. Pastor, ole por aquí sinvergüenza. Bote esa tarjeta de crédito, si no la puede usar. Pues dito es el Señor, aleluya. ¿Ah? Arruinando su testimonio en los bancos. Arruinando su testimonio con los hermanos. Présteme, présteme, présteme. Ojalá que fuera por la necesidad. Por la vanidad. Por la vanidad, mis hermanos. Por eso decían que el Señor, por Belsegú habla este, le decían al Señor. ¿Cuántos dirán por el diablo a ver el pastor? No, si tenés tu casita, cuídala, mi hermano. Si tenés tu carrito, cuídalo. Yo vengo viendo hermanos en la iglesia que no pueden pagar su carrito. Que Dios les bendice. Ya tienen el titulito en la mano, hermano. Saliste de esa deuda porque Dios te bendijo. Ya lo tenés allí. Si necesitas algo, aguantá un poquito. Si es una gran necesidad, vení aquí donde el pastor. Que estamos para ayudarte. Si es por una necesidad. Pero si usted me dice, pastor, viera. Que va a cumplir años mi niño. Y no tengo para celebrarme el cumpleaños. Vea, hermano. Le va a pagar una arrepentida al diablo. Y con una vara por cabezón. Ore por él. Entréguéselo a Dios. Amén, aleluya. Dele gracias por la salud. Esa no es necesidad. Esa es burrada. Pero hay gente que por andar celebrando el cumpleaños van y empeñan el título del carro. Todos fueron a comer. Pues a todos pídenles que te ayuden a pagar cada mes. Un aplauso al Señor. Aleluya. Mire qué rico. Le das de comer a todos los que te critican. Pero cuando estás apretado para hacer el pago, ni un malicioso llega. Ah, pero como hay que buscar un humilde que tiene el Espíritu Santo. Todos se gozaron en la calle. En la iglesia no aparecen por ningún lado. Pero cuando andan con aquel gran problemón. Allí sí. A donde el pastor, aunque sea regañón. Ore por mí, pastor. Ajá. Si ya Dios te permitió pagar tu carrito. Hermano. Olvídese. Haga de cuenta que todavía lo estás pagando para que no lo vayas a empeñar. Porque como hay gente, esas son ataduras. Tienen empeñado el título del carro. Y mi pregunta es. ¿Para qué usaron ese dinero? Así es. ¿Ah? Que Dios va, hermano. Aquí es que yo no me meto en lo que no me importa. Pero si yo me estoy usando a alguien, le está hablando el Señor. A mí, padre. Gracias, Señor. A mí me está hablando el Señor. ¿Cuánto me ha costado comprar mi carrito, hermano? Y porque venga mi esposa que quiere ir a Disney World. Ay, amor. Empeñemos el título del carro. Por ir a ver ese Mickey Mouse o Jorejón. Después voy a andar a patas. No. No sea loco. Disfrute lo que Dios le da. Dele gracias a Dios por lo que le da. Y no comprometa a lo que ya tiene libre. Bendito es el Señor. Hermanos. En todo lo que yo les he hablado ahorita, necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos el Espíritu Santo. En todo eso lo necesitamos. Porque si no, vamos a terminar mal. Pero dice, hermano, la Biblia que el Señor fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Oiga. Todo lo que debíamos haber pagado nosotros, Él lo pagó por nosotros. Todos los dolores que sentimos nosotros, Él se los llevó en la cruz del Calvario. Todas nuestras enfermedades fueron sobre Él, dice la palabra. Amén. Todas las enfermedades fueron sobre Él. El coronavirus está vencido en la sangre de Cristo. La viruela del mono en las llagas de Cristo no tienen poder. Lo que sea que sea, las llagas de Cristo. Amén. Aleluya. Se presentan delante de la enfermedad y ahí está su pueblo guardado en la sangre del Señor, hermano. Miren, cuánto pueblo de Dios no viene a la iglesia por andar en los deleites del mundo. Cuánto pueblo de Dios no viene a la iglesia, hermano, por andar en las cosas de este mundo. cuando Dios nos ha bendecido, hermano. Yo los aconsejo a ustedes a que miren atrás. Cuando no tenías nada, nadie te ofrecía. Cuando no tenías nada, nadie te invitaba. Cuando no tenías nada, nadie te visitaba. Cuando no tenías nada, nadie se te ofrecía para que te levantaras. Pero ahora que tienes, no te dejes engañar que en el mundo hay un espíritu que se llama hipocresía. Y el que te dice que te ama y no tiene a Cristo en el corazón, ese es el que te aborrece. Amén. Aleluya. Y aunque en la iglesia la palabra sea fuerte, es porque Cristo te ama. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es porque el Señor está con nosotros. Le damos primera de Timoteo. Sí, Señor. Las meras, una, pero los pasamos 10 minutos. Mírese el desespero que les da por irse de la casa de Dios. Es normal a todos los peces, hermano. Aguantémoslo. Aleluya. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Ya va a ver qué bonito dice esa palabra. Gracias, Señor. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Miren lo que dice, hermano. En el versículo 13. Demando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el testimonio del mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra el imperio sempiterno a los ricos de este siglo mando que no sean altivos altivos a quienes dice a los ricos a los que pueden darse sus gustos imagínese a los pobres que se creen ricos si a los ricos les dice que no sean altivos que no me dirá a mí que soy acabado denle un aplauso al Señor pregúntese que no le dirá a este pobre pastor el Señor si a los ricos el Señor les dice que no sean altivos como está como está nuestro corazón en la iglesia que no venimos a la iglesia si no venimos estrenando vestidos estas mujeres tienen que oír palabra de Dios también hermano hay que pagar viles hay que pagar renta hay que darle de comer a nuestros viejitos allá en nuestros países hay que ayudar a nuestra familia pero no comen trapos ni zapatos amén aleluya si a los ricos manda que no sean altivos que no me dirá a mí que soy pobre amén aleluya si o no hermano cierto es cierto hermano una las hermanas anden bien lindas bien bonitas pero si ya están excediendo en ese vicio de comprar vestidos como que son cigarros respetan al diablo esas cosas se hacen cuando se necesitan no por vanidad ni por glotonería y si alguna está brava arreglese con el señor pero es a usted que le está hablando el señor que ya no viene a la iglesia porque no tiene otro vestido y otro color ya tiene todos los colores hombre paga 40 50 por ellos y los vende a dólar que lindo dése un aplauso no hombre hasta en eso les tengo que enseñar yo mis hermanos pero no soy yo es el señor mire lo que dice que no sean altivos ay padre ni pongan esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para las para que las lea bien lo que dice ahí para que las disfrutemos Dios ya te dio un carrito para que lo laves para que lo perfumes para que vengas a la iglesia que vayas a darte tu vuelta para que lo disfrutes pero allá anden ese carro como que igual a su domingo morra el hombre y la mujer han grito partido la pentecostés maldiciendo 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 están disfrutando ese carrito están invocando a Jesucristo ve el carro que va atrás y solo mira que va manoteando sacándole los dientes al pobre marido sacándole los dientes a la pobre mujer en el carrito que tiene que disfrutar está duro hermano ayer llevé en la troquita con mi esposa en esa chiquita de altudito los dos ahí mire que vamos que ya no hay chiquita en la troquita ah pero la vamos a disfrutar mire ahí vamos felices contentos y que tal que de ahí de cerquita la lleva a esa mujer me saque las costillas hermano ahí como a muchos aquí en la iglesia que les tienen las costillas maduras de tanto golpe que les pega mire hermano eso es malo que dice el señor el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado ya deje de pegarle a su marido hermana por favor por el poder y usted por qué ríe que miseria que montón de sonrisa al padre yo sé que le estás tocando el corazón ya no más golpes ya no más golpes hermano el hombre que golpea a su mujer es miserable hermano no es de Dios el hombre que golpea a su mujer no es el Espíritu Santo el que lo pone a hacer eso y la mujer que le falta el respeto a su marido levantándole la mano no hermana pida liberación en el nombre de Jesús eso no es de Dios hermano porque si usted sabe hacerlo bueno y no lo hace yo le aconsejo a los jóvenes a los solteros por mucho que le guste a una mujer miren el carácter la actitud y como habla una mujer mandona hermano si te manda estando enamorada en el tiempo del noviazgo cuando se le pase esa emoción y actes con ella no te vuelvo a ver la cabeza en mi iglesia te la van a dejar colgada en la sala huya de eso por eso la mujer que quiere marido tiene que ser sumisa a Dios y darle un buen testimonio al hombre que le gusta el hombre que quiere una esposa tiene que ser sujeto a Dios y darle un buen testimonio a la mujer que le gusta amén aleluya y vivir pidiéndole a Dios que saque a la luz porque cuando un hombre se enamora de una mujer se vuelve mentirosísimo le ofrece las estrellas que no tiene le ofrece el sol que no puede bajar pero de ahí lo que viene es bien estrellada cúbrase con la sangre de Cristo mujer a Dios le damos la gloria ¿sabe por qué? porque Dios nos ha hecho libres de todo eso solo es un poquito lo que necesitamos para poder obedecer hermano es abrirle el corazón a Dios vamos a ponerlo de pie y les voy a leer una palabrita para que lo vayan o estaba aburrida la palabra se gozaron las hermanas ¿cómo crees que se sentiría mi corazón hermano de ver una mujer que me le pegue a mis hijos? ¿cómo se sentiría el corazón hermano? ¿cómo se sentiría el corazón de una madre de ver que un hombre le pegue a su hija? ¿cómo crees que se siente el corazón de Dios cuando usted le pegue a su marido? mire hermano ¿cómo crees que se siente el corazón de Dios cuando un marido le pega a su esposa? no hombre hermano que feo que con solo hablarlo si la mujer no es para dice que pasó frágil pues en el mundo la maltratábamos con palabras yo nunca le pegue a mi esposa Dios guarde mi alma pero era con esta boca la malmataba con todo lo que le decía pero yo siento feo que un hombre y que sea cristiano golpea a su esposa que la esposa siendo cristiana le pegue a su marido no hermano eso no es así dése cuenta que necesitamos al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo llega a nuestro corazón somos la pareja más feliz disfrutamos lo que Dios nos ha dado mi esposa tiene una cama que tiene como 20 años de tenerla mire hermano yo quedo levantado y ahí hundida pero yo cuando me acuesto en esa cama hermano ronco y sueño feliz porque Cristo está con nosotros ahí abro mis ojos y miro a mi esposa y la abrazo y le digo gracias Señor por mi esposa ya no tiene cuchillo debajo de la mano ahora tiene a Cristo en el corazón aleluya amén eso es lo que Dios hace hermano se llega un tiempo que como matrimonio perdemos la confianza perdemos el amor aunque decíamos darle un beso a nuestra pareja esas cosas en el corazón ya no quieren pero no mi hermano su mujer es suya su marido es suyo vuelvan a amar al Señor y se van a volver a amar entre ustedes les leo esta partecita de la Biblia en Apocalipsis 19 yo se la voy a leer no la busquen solo se lo voy a leer para que se den cuenta que Dios se necesita ser glorificado y exaltado porque por él estamos en este lugar en el 19 11 dice de Apocalipsis entonces vi el cielo abierto dice Juan y es aquí un caballo blanco acuérdense del caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero este es en el capítulo 19 el caballo del capítulo 6 era un sello abierto pero este es diferente vi el cielo abierto y es aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzgaba y peleaba sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios mire que diferente este que montaba al jinete del caballo blanco del sello y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pise el agar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre oiga lo que Juan miró rey de reyes y señor de los señores bendito es el nombre del señor aleluya oiga ese que monta ese caballo blanco dice que es fiel y es verdadero usted puede ver en la biblia también hay otro que monta un caballo blanco y ese es uno de los sellos abiertos el que miente el que engaña el anticristo amén aleluya pero en él no se ve sangre en él no se ve juego amén aleluya y en este que miró Juan dice que su vestidura estaba llena de sangre hermano y sabe cuál era esa sangre esa que derramó para pagar por cada uno de nosotros en la cruz del calvario es por eso que le decimos al señor con una gota de su sangre bastará para qué bastará para quebrantar este duro corazón muchas veces él los endurece el corazón ahorita que sal que le dan ganas de pegarle al marido dígale no señor el pastor dijo que una gota de tu sangre me quebraría mi corazón no lo voy a golpear lo voy a besar amén aleluya si usted es malo con su esposa dígale no la voy a maltratar amén aleluya la voy a llevar a comer me voy a volver a enamorar de ella porque cuando nos enamoramos de Jesús volvemos a amar a la esposa volvemos a amar a nuestros hijos los damos cuenta que la ropita ya no les está quedando y hay que comprarle lo que necesitan bendito es el señor hermanos Dios está con nosotros y que sea él el que nos corrija cada día hermanos pídale a Dios que nos ayude para hacer lo bueno y no lo malo porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está mal cometiendo pecado hermanos yo animo a mi hermano gloria al señor a mi hermano nuevo que se reconcilió que le eche ganas y acuérdense que mañana nadie sabe si vendrá si tienen planes vuelvan a decir si Dios me da vida haré esto o haré aquello pero no es a nuestra arrogancia o nuestra jactancia humillemos los manos humanos poderosas y él es el que nos ve ensaltar hermano vamos a hacer una oración gracias padre si padre yo testifico señor y no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo de todas las ayudas que me ha dado no me avergüenzo de todos los problemas que me ha sacado no me avergüenzo padre de las necesidades que me ha sacado no me avergüenzo de contar señor de adonde me has traído nunca me avergonzaré Dios mío de ensaltar tu nombre porque cuando todo el mundo se apartó de mí tú te acercaste para ofrecerme la vida eterna tú te acercaste para decirme padre que no querías mi muerte sino que querías usarme hoy padre aquí está tu pueblo mira señor yo sé que a todos nos has ayudado todos vivimos porque tú nos tienes vivos todos tenemos planes Dios mío todos tenemos ilusiones todos tenemos deseos de hacer quizás una casita todos tenemos deseos señor de graduar a nuestros hijos todos tenemos deseos de que nuestras esposas vivan bien de que vivamos bien ya es poco tiempo el que queda sobre la tierra tú vienes pronto mi señor amado las señales están cumplidas y la salvación no se compra con dinero ni con bienes materiales la salvación se compra sin dinero vengan a mí dice el señor y beban y compren sin dinero del agua de la vida el espíritu santo no te va a cobrar por cambiar tu vida el espíritu santo no te va a cobrar por hacerle un milagro a tu familia el espíritu santo no te va a cobrar por contestar por contestar una respuesta de lo que le has pedido de lo que tú anhelas en tu corazón solamente dice el señor venga venga y compren sin dinero porque él es el dador de la vida el espíritu santo no te va a cobrar por su palabra el espíritu santo no te va a cobrar por sanarte por libertarte por corregirte el espíritu santo está aquí y es gratuitamente para todo el que lo quiera clama a mí y yo te responderé dice el señor el espíritu santo habla no para avergonzar sino para apartar de lo mal nuestro camino si en algo te hemos fallado padre perdona lo que os mire hoy nos hablaste de deudas hoy nos hablaste padre de pensamientos de sentimientos de deseos padre pero yo todo lo pongo en tus manos yo también quiero que mis hermanos sean prosperados pero primeramente que prospere su alma y así como prospera su alma así prosperen en todos pero que seas tú quien les abra esas puertas padre bendice sus vidas espirituales bendice esa vida material bendice esa salud esa fuerza padre bendice los días de su vida en el nombre de Jesús acuérdales espíritu santo que somos como la nieblina que es mejor todo lo que ponemos en tus manos que lo que creemos que está bien en nuestra voluntad padre yo te pido ayuda para mi vida para mis hijos para mi esposa yo te pido ayuda para toda mi familia que quiten de nosotros Dios mío todo lo que no te agrada yo te pido ayuda para mis hermanos de esta congregación para todos juntos que quiten de nosotros la soberbia que quiten de nosotros la altivez que quiten de nosotros la maldad y que nos enseñen padre a ser hombres y mujeres con necesidad de tu santo espíritu padre guíanos a toda verdad y a toda justicia líbranos de los malos caminos padre cúbrenos con tu sangre y apártanos del mal señor todo espíritu de muerte todo espíritu de accidente todo espíritu de enfermedad Dios mío todo espíritu inmundo contrario al tuyo aléjalo de nosotros padre en el nombre de Jesús de Nazaret llénalo de tu espíritu santo envía a tu ángel donde quiera que andemos Dios mío a los trabajos a los hogares en las carreteras unge esos carros que los movemos en tu espíritu santo en el nombre de Jesús trae con bien a mi hermano Lionel Chávez a mi hermana Irene y a sus hijos que van a donde vienen padre guanda la vida de mi hermana Juanita de mi hermano René y de su familia padre que están ahorita en recuperación de su operación los míos guarda la vida de mi hermano Juan Diego y de mi hermana padre de mi hermana Gaby que no sabemos a donde están pero tu si sabes los míos que misericordia de todos mis hermanos que nos hicieron presente hoy llega hasta donde están ellos y bendice su vida de igual manera cubre con tu sangre nuestra familia allá en Guatemala en Honduras en México en El Salvador en Nicaragua donde quiera que esté nuestra familia padre los cubrimos con tu sangre y te pedimos el sustento si hay algún hermano que está endeudado a causa de una necesidad padre tu conoces si hay algún hermano que tiene deudas en este lugar que tuvo que endeudarse porque necesitaba yo te pido padre que lo ayudes yo te pido que esas deudas sean canceladas prontamente en el nombre de Jesús no fue para la vanidad fue por necesidad abre puertas padre multiplica las bendiciones a tu pueblo para que sean saltadas esas deudas en el nombre poderoso de Jesús te los pido padre en el nombre de Jesús liberta mis hermanos de toda deuda liberta mis hermanos Dios mío de toda atadura tú eres nuestro Dios bendice a tu pueblo conforme a tus riquezas papito tú eres rico y puedes bendecir a este pueblo bendícelo Dios mío en el nombre de Jesús tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señor te damos toda la gloria padre te damos toda la gloria hijo y te damos toda la gloria de Espíritu Santo de Dios todo lo que te pido en este lugar te lo pido en el nombre de Jesús Señor levante su mano el que debe mi hermano todo el que se enjalanó porque tuvo necesidad es que Dios está con nosotros hay cosas que no las podemos hacer si no es por medio del crédito o por medio de una deuda pero por necesidad levante su mano y diga conmigo Señor Jesús en esta tarde los unimos para pedirte que nos ayudes tú conoces nuestra deuda cuánto debemos hoy te pido ayuda que nos ayude que nos ayude a la deuda la deuda